capítulo número 8 de la novela de carlos fuente la muerte de artemio cruz estamos el 12 de agosto de 1934 artemio cruz se encuentra junto a laura escuchando discos de handel y bebiendo whisky recuerda que la conoció en una sala de conciertos y que luego de aquella noche se dieron cita para el mes siguiente en que ambos estarían en parís en esa primera ocasión juntos pasaron el fin del verano recorriendo los cafés y los palacios de la capital francesa la pareja se prepara para salir de la casa y cruz le dice que el apartamento recién amueblado le quedó muy bien lo que más le gusta a laura de sus ornamentos es cuando es un cuadro de la terminal saint lazare pintado por monet antes de salir mirando el cuadro laura sugiere que podrían regresar a nueva york el año siguiente y cruz secunda la idea el teléfono suena cruz atiende y siente del otro lado la voz de una mujer catalina sin decir nada pasa el teléfono a laura quien se pone a hablar con su amiga sobre los muebles catalina le pide a laura un sofá que quiera para su vestíbulo y no acepta la negativa cuando esta le dice que ya lo ubicó en su nuevo departamento catalina parece obsesionada con que ese sofá es el ideal para combinar con unos gobelinos que compró por lo que convence a su amiga de que se los venda antes de cortar quedan en que se verán el jueves siguiente para que laura conozca la nueva casa de catalina cuando termina la llamada cruz le dice a laura que su mujer no sabe nada laura sentada en el sofá lee parte de un poema de calderón de la barca sobre el placer prohibido luego le dice a cruz que tiene 35 años y que a esa edad cuesta empezar de nuevo también le dice que lo quiere y que él le ha dicho que la quiera la pareja ya no va a salir de noche luego de hablar sobre el sofá que quiere catalina cruz le dice que puede hacer lo que desee la pareja sigue tomando whisky escuchando música hasta que laura le dice que cruz le dice que cruz que ya no puede más y que tiene que elegir entre ella y catalina cruz le contesta que así están bien que él la quiere así tal cual están en ese momento pero laura le hace notar que las cosas ya no son como cuando se conocieron y que está cansada en definitiva de mantener las apariencias cruz dice que se suponía que saldría en esa noche pero laura le retruca que ya no y le pide que ponga más alta la música luego de hacerlo cruz toma su sombrero y se marcha se marcha del departamento sin decir una palabra más la narración regresa a primera persona y al presente de cruz el convaleciente sigue postrado y comienza a vomitar con violencia siente que el vientre está hinchado y todo su cuerpo llena lleno de gases que no es capaz de expulsar el hedor fétido que emana de su interior le da arcada a su lado teresa lo culpa de haber matado a lorenzo pero catalina le prohíbe que siga hablando cruz se retuerce el dolor se le hace insoportable y no encuentra manera de mitigarlo mientras catalina se le acerca y le acaricia su una mano sus recuerdos se le mezclan otra vez hace referencia al cruce del río junto a su hijo y luego se dice a sí mismo que él sobrevivió donde tantos otros murieron más médicos llegan a la habitación y realizan el cuerpo de cruz uno de ellos asegura que el hombre padece de cólicos nefríticos y que hay que llenar la morfina aunque esto puede ser peligroso finalmente decidir decidir consultar a otros médicos antes de actuar y le piden a catalina que le coloque un recipiente para juntar su olina así también la pueden analizar el relato pasa a la segunda persona y se enuncia en futuro aunque se trata de los recuerdos que artemio presenta ante sí mismo recuerda las cabalgatas con su hijo lorenzo en cocuya la estancia que como que compra para él allí lorenzo es feliz dedicándose a la casa y a cabalgar cruz recuerda con particular nitidez la felicidad de su hijo cabalgando con el torso desnudo contra el mar cruz decide sin consultar a nadie que lorenzo viva en cocuya y aprenda a administrar sus campos mientras que catalina impotente espera que en su casa el regreso de su hijo dos años transcurren hasta que lorenzo regresa al lado de su madre aunque con proyectos que lo alejarán de méxico ese día después de cabalgar y cruzar el río lorenzo le dice a su padre que va que ya ha tenido suficiente de todo aquello y que no quiere vivir la vida de su padre por eso ha decidido mudarse a europa fin del capítulo número 8 y y Gracias.